Hola a todos mis fans de Youtube, pues esta vez les traigo un video dedicado a una persona muy especial, ella, es Sandra amiga y ex compañera de trabajo, bueno pues como a ella le gusta la música de pequeños musical, escogimos las rolas mas chingonas de estos tíos, solo que cantan bien pinche romanticón y le cantan a el amor, pues quiero aclarar que la música la escogí solo porque a ella le gusta como cantan los tíos estos, y no quiero crear malos entendidos, como ya les explique es una amiga que estimo demasiado, me despido mandándole un saludo a Sandrita y su familia. Hoy este día al despertar, creía tener tu cuerpo, después oí la canción, que habla de lo que pasó. Demorabas mi cuerpo, y era solo mi almohada, a la cima del cielo, con tu amor me llevabas. Unidos en un solo cuerpo, a tiempo como el reloj, ahí no había mitades, ni había más complementos, y nada nos sobraba, ni un pedazo de cuerpo. El despertar, creía tener un sueño, y hoy tengo ganas de ti. ¡Gracias por ver el video! 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 No digas nada ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!